Bueno que tal amigos, aquí nuevamente Atreves En esta ocasión les traigo La melodía de Luna Llena Con pequeño musical Es una como Una quebradita, esta buena Y bueno esta Esta en Do menor Y Fa Mayor Parece que ya va un sol Pero No estoy muy seguro en el acompañamiento Pero parece que si va un sol Un sol menor Pero Bueno yo la voy a tocar así a ver que tal les parece Empieza así, empieza aquí Bueno es todo Es todo lo que lleva Bueno es todo lo que le voy a sacar la melodía Pura melodía Y va así, empiezo aquí No 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 Lleva esto Bueno es todo lo que lleva la canción Bueno lleva más pero es todo lo que Le saqué la canción y la pura melodía y el acompañamiento También le saqué el acompañamiento Esto más va en Va en Va en Bueno les voy a tratar como yo saqué el acompañamiento A ver si se oye bien Comienza en Do menor Aunque vivo solo Vivo muy feliz Vengo recuerdos Llegan junto a mí Veo la luna llena Apenas brillar En tu pareja Es la luna llenada que me recuerda a todo Do menor Es la luna llenada que me sirve llenado Es la luna llenada que me tiene tristeza Porque en tu guardada Ya no puedo más Bueno el acompañamiento como digo nomás Parece que falta Lleva uno Me falta uno Parece que es Sol Sol menor Pero bueno Ahí lo pueden sacar Lleva básicamente es Do Y lleva Fa Dos tonos O tres Bueno amigos Espero les ayude Y ahora es para la próxima Saludos La amarilla para Pablo Barrera La amarilla para Pablo Barrera Buenas